Y hablamos que nuevamente el sector femenino es el afectado, ¿verdad? En el caso que les presentábamos anteriormente de la menor de 12 años que cayó en las garras de esta persona, que hay que reconocerlo también, parece una persona totalmente normal que a lo mejor puede ser tu vecino y nunca te imaginas que puede estar a cargo de hacer este tipo de situaciones. Y ahora, pues, también tenemos a esta persona que hace este tipo de actos adentro de una unidad. ¿Qué está pasando con esta gente? Claro, de hecho, hay que tomar en cuenta también que son situaciones que en determinado momento en un transporte colectivo, como es el Transmetro, no solo la persona afectada, como esta mujer, sino también las personas alrededor se tornan y psicológicamente se ven también dañadas en determinado momento. Y en especial si hay niños. Pero tenemos una llamada telefónica con una psicóloga porque nos interesa conocer esta parte de las personas que hacen este tipo de acciones de tipo sexual. Y es Caroline Cruz quien nos acompaña por medio de una llamada telefónica para poder comentar un poco acerca del comportamiento psicológico y qué secuelas o qué puede causar que las personas lleguen hasta este extremo. Buenas tardes, licenciada. Bienvenida a TN23. Buenas tardes, gracias por la invitación a formar parte pues de estas opiniones. Y quiero agradecerle a Sandy y a Axel también por tomar en cuenta lo que es el comportamiento que de verdad es importante porque estas personas definitivamente tienen trastornos de origen sexual que vienen derivándose después en parafilia, que una parafilia es un patrón de comportamiento sexual en el cual lo que predomina es el placer hacia objetos, cosas o simplemente a personas, ¿verdad? En este caso pues yo diría que es un proterismo, que él sintió el placer al rozar a la persona hasta llegar a ese término que fue una eyaculación, que por supuesto para ella esto va a dejar unas secuelas desagradables como la desconfianza, el miedo, la hostilidad, la vergüenza, la ansiedad, la culpa, porque muchas veces se sienten culpables, aunque no sean culpables, debido a que pues fue algo que no pidieron y tampoco estaban esperando. Carolina, pues aprovechando que la tenemos en línea y viendo la situación que se está generando con esta persona, ¿hasta qué punto puede ser capaz una persona en este estado, pues de un estado mental como este, de poder pues ya llegar a eyacular en un autobús a una persona solo por el roce? ¿Hasta qué punto puede llegar? Claro, esas personas son capaces de llegar a extremos porque definitivamente en su mente ellos manejan la fantasía, ellos no tienen un control de impulsos, ellos no tienen remordimiento, entonces a ellos lo que menos les importa es el pensar en las demás personas, solo piensan en el, como dije antes, en su placer, en su ego, en qué quieren ellos para sí, entonces al darle rienda suelta a esa fantasía, entonces ellos actúan, ellos no piensan, ellos son capaces de hacer cualquier cosa y entonces lo único que ellos están buscando es su satisfacción, ¿verdad? Ya mentalmente ellos lo único que quieren es su propio bienestar, no están buscando el bienestar de la persona a la cual afectan en este caso. Y por otro lado también tenemos el caso licenciada de esta persona que es detenida por abusar sexualmente o esos son los señalamientos que tiene de una menor de edad, ¿cuál es el comportamiento psicológico o qué puede llevar a estas personas a aprovecharse de niños? Pues en el caso de los pedastas o de los pedofilos, estos hombres o estas personas, porque también pueden ser mujeres, solamente también piensan en la fantasía igualmente porque ellos piensan que el niño o la niña puede ser un adulto, puede ser una persona hermosa, una persona que tenga ciertos atributos, o sea para ellos, por eso le digo y le empatizo en la fantasía, para ellos eso es lo importante, entonces ellos a veces no están ni siquiera pensando en que es un niño, sino que están viendo más allá de la realidad, ellos están viendo una fantasía y por eso lo disfrutan, porque para ellos es una realidad, ¿verdad? Entonces se meten en este mundo de fantasía y tal vez después caen en la cuenta de que era un niño, pero en el momento no lo vieron así. Algo que nos llama mucho la atención es el tema de las etapas de esta pues enfermedad prácticamente, después de esto pues obviamente puede tener él tendencias a volverse loco y pues ya en determinado momento tener que serlo ingresado a un centro psiquiátrico. Claro. El caso del transmetro. Exacto. ¿Puede afectar la psicología o ya es un caso más psiquiátrico el que se podría presentar en estos? En estos casos cuando definitivamente se sale de control y la persona ya empieza a afectarse, empieza ya a tener molestias físicas, no solo mentales, entonces sí necesita definitivamente la ayuda psiquiátrica, porque la diferencia entre la psiquiatría y la psicología es que va en la psiquiatría, se va a meditar, entonces sí necesita tener un control de impulso, sí necesita bajarle hasta la ansiedad con ansiolíticos y demás, entonces sí, muchas veces como ustedes mismos lo han dicho, necesita de una intervención ya más profesional y no digamos quizás hasta de estar internado, ¿verdad? De estar precisamente en manos de profesionales y que se le hagan todo tipo de evaluaciones, todo tipo de exámenes para saber realmente cuál es el origen, porque también esto tiene un origen, esta persona puede haber sido abusada también en su niñez y entonces para él repetir ese patrón de conducta es de lo más normal, entonces a veces no es que lo quiera hacer, sino que él sufrió esos abusos y entonces él los viene a repetir o viene tratando de desplazar todo lo que él siente en las personas más inocentes, en las personas más indefensas. Claro, Caroline, ¿qué pasa con las personas que estaban alrededor? Sabemos que la víctima obviamente sufre algunos daños psicológicos, pero ¿qué pasa con la gente alrededor que también estuvo presente en ese momento bastante desagradable e inmoral? Exacto, estas personas se vienen a convertir en víctimas colaterales, porque aunque no hayan sido precisamente afectadas directamente, de un modo estuvieron presentes y sí, sí son afectadas, porque para nadie es agradable, ¿verdad? Aunque sea algo tan normal la sexualidad, algo que se estipuló desde el inicio de la creación, pues no precisamente es de irlo a ver en un bus a esa hora, cuando uno va con su mente, en que uno va a trabajar, en que uno va a desenvolverse en otras cosas, entonces obviamente sí hay también consecuencias, hay secuelas, puede haber después una hostilidad, una insatisfacción sexual, incluso el hecho de ver esas cosas sí marcan, y marcan más que todos los, yo siempre digo la vista de las personas, entonces si usted es de las personas que cuida su vista, que cuida sus ojos, que cuida su corazón, y mira cosas así, por supuesto que van a afectar, van a afectar de manera a veces en aberración, ¿verdad? Que tal vez ya nadie va a querer ver a un hombre desnudo, porque si no, me acuerdo de ese momento en el cual yo presenté esa circunstancia tan difícil. Gracias licenciada por atender la llamada de TN23, y por darnos a conocer entonces desde su especialidad, ¿cuáles son esos efectos que provoca tanto en la persona que comete el contacto, como en quienes vieron o resultaron afectados directa o indirectamente de este hecho deshonesto? Claro, y es que ya lo decía la licenciada Caroline Cruz, en relación a que pudo haber sido víctima de algún abuso sexual en determinado momento de su infancia, y que para él esto sea tan normal, que por esa razón constantemente lo sigue haciendo, ¿verdad? Bueno, ya serán entonces las autoridades, y en este caso también las evaluaciones psiquiátricas que den como resultado de qué enfermedad padece esta persona.